Música Seguimos contigo en Vivencia de Esperanza En este programa de bendición y de sanación Porque yo mientras oigo, escucho atentamente el testimonio de Kilsis Y como Dios ha ido bordando esos momentos de gozo y de dolor en su vida Entretejiendo con su amor y con su gracia Yo sé que así lo está haciendo en la vida tuya Tú creías que pusiste este programa de casualidad Fue de Dios y dencia, Dios te está hablando a ti Y si lo ha hecho en Kilsis, lo quiere hacer en tu vida Porque Dios es bueno y Dios es poderoso, hay que creerle Pero me gustaba que tú decías Kilsis, dejarse ayudar Y hablabas de Jod antes de irnos a la pausa Y veíamos como tú decías, si Dios me quitó, Dios me lo dará Te le habías entregado a él, le pediste amores a Dios Le dijiste yo soy tuya, no nos casamos Pero tu vida entonces se reconstruye ¿Cómo se ha ido reconstruyendo esa vida en el nombre del Señor? Amén En el mismo año, que era el 2011, cuando yo me casé con él El 19 de marzo, yo mandé un correo Y la gente, ¿qué está casando? Dejaba y decía, ah no, fue con Jesús En ese mismo año En septiembre 5, casualmente Yo voy a una actividad y me reencuentro con un amigo Y yo, pero ese es fulano Y, ay tú no eres fulano Sí, Cristian Ah, es un placer Comenzamos a compartir y nos pusimos al día Nosotros nos conocimos en el 97 Pero cada quien, pues hizo su vida Nos separamos normal Por distancia, clases, estudios, familia Y nos reencontramos, comenzamos a compartir Esas cosas en común que teníamos hace años Que nos sentíamos bien como amigos Y hasta como si quisiéramos tener algo más que una amistad Pero no fue el momento Llegó ahora Y comenzamos tan unidos Que ya hace ahora 5 años En este mismo mes Y no nos hemos podido separar Es un compañero, un amigo Una persona alegre, divertida Una persona de valores de fe De valores morales, sociales De verdad que estoy muy orgullosa De ser su compañera De Cristian y alegre Y por aquí tenemos a Cristian Si podemos verlo, aquí está la prueba Le voy a pedir a los A cámara que vean esa foto hermosa Que adorna este Sé que me le hagan un zoom Ahí está Cristian Definitivamente es divertido Y qué hermoso Lo que a mí me ha gustado Es que tú no forzaste la jugada Viviste tu momento de dolor Con dignidad Dejaste que el Señor te levantara Y el Señor dijo Cásate conmigo Pero yo te voy a dar un compañero Y te regala a Cristian Entonces lo bonito es que ustedes Están activos también en el Señor Entonces ya el Señor Tuvo que darle un entrenamiento nuevo Algo dinámico Vamos a ver Cómo Qué viene por ahí Cómo tú y Cristian Se integran juntos A la vida de la iglesia Sí En él Él estudió en un colegio católico Y yo veía Por eso él sabe Las canciones de la iglesia Y yo decía ¿Y cómo? Porque los barrios No son tan asidos Y fuimos viendo Íbamos a una misa Juntos de novio Pero no a la misma de la parroquia Cuando era mujer Todavía no eran tan públicos Uno al pasito Y fui viendo esos valores Y ese amor por mis hijas Que me derritió Porque él decía Yo tengo tres hijos O sea que él hizo Un enamoramiento múltiple Sí, sí Es un chico coqueto Él sabe Y las niñas los recibieron Sí Todavía estaban loquitas Así como lo miraban Y estaban como enamoradas De su forma Y en su momento Cuando él le dijo Mire, su mamá y yo Pues somos novios Dicen Tú vas a ser mi papá Ya te sabe Como que Estaban muy contentas Y fue para nosotros Muy bonita la etapa De irnos conociendo más Y que ellas lo conocieran Y se integraron Al movimiento de dinámica De parejas Ya cuando nos casamos Que quiero mandarle saludos Cuando se casaron Dinámica de pareja Bendición Ese movimiento Que trabaja Dándole talleres De formación A parejas No importa la condición Donde estén También para que lo averigües Ya sea que estés En unión libre Estés casado Estés en unión civil Pero dinámica de pareja Ese ministerio de la iglesia Que te invita a ti A utilizar esas herramientas Y bendecirte Y tú casados Entonces te integraste A dinámica de pareja Es como Dámelo un saludito A tus hermanos ¿Cómo se llama Tu comunidad? Mi hermosa comunidad Nuestra comunidad Cristian y mía Nido de amor eterno Que nos recibió Hace unos cerca de dos años Y nos hemos sentido Como en casa Nido de amor eterno Yo también hice mi dinámica ¿Tú crees que no De nuevo en mi parroquia Jesús maestro? Que está también muy activo Dinámica de pareja Hicimos el taller Nuestra dinámica Estábamos en la comunidad 365 De Jesús maestro Unidos por amor Bendiciones a todos los dinámicos Porque yo sé que Son muy activos Y que bueno Que el señor El señor El señor Ha tenido Movimientos Y acogidas Para ti En cada momento De tu vida Para momentos de duelo Para cuando reconstruyas Tu vida Con Cristian Y la vemos embarazada Pero ya esto es como No es el primer regalo Que tienes con Cristian Después de Tú venir de un hogar De mujeres Y tener dos mujeres Se cambió el asunto Se cambió el asunto Parece cuando entró Cristian Pasó otra ¿Qué pasó? Dime ¿Qué pasó? Primero no quiero dejar De mencionar A un hijo Que me trae Cristian Que es Kengel Vive en los Estados Unidos Tiene 15 años Y es un regalo de Dios Un adolescente Bilingüe ese muchacho Bilingüe Se mandan las bendiciones Y las blessings Para él Te quiero mucho mi niño Eres muy especial Eres mi regalo de Dios Él me dice mamá Porque su mis hija Le dijeron Y si nosotros le decimos papá A tu papá Porque tú Y seguro te está viendo Aquí ahora Online Porque este programa Esto es transmisión En tiempo real Por www Televida.org www Aquí están viendo Ahí Ahí están viendo Porque a veces Se me confunden Televida.org Aquí está Aquí está puesta La dirección Para que en las repeticiones Y todo Como está Tu querido hijo Que Dios te regaló Viéndote desde allá Porque esto Esto es internacional Entonces te regaló Un hijo Y después te da otro Sí, porque entonces A los seis meses de casado Estamos Ay, el periodo no llega ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy enferma Yo tengo que estar mala Fimo al gastro Y el gastro Encontró un bebé De seis semanas Felizmente Daniel Enrique Daniel, caramba Vino el varón Ahora Sí, sí, sí Tú no tenía varón Te puso Y te ha dado carpeta No, tenía raya Ya Daniel te ha dado carpeta Hermoso Cariñoso Pero enérgico Imagino que tú Imagínate ser el juguete De ella De dos años Y aquí no sabemos Si es varón o hembra Una sorpresa De papá Dios Pero yo quiero que tú Me digas en unos minutos Rápidamente Esta mesa hermosa Que tú tienes ¿Cómo tú te alimentas? ¿De qué tú te Para alimentar la fe? Porque la fe se alimenta Yo veo que tienes una mesa Muy hermosa Tienes tus fotos familiares Pero ¿Qué herramientas utilizas Para alimentar esa fe Que Daña Celeste te enseñó Pero que ya va lejos? Sí Así mismo Están Mi parte favorita De la vida Es leer Compite con Con el baile Porque el libro Yo lo puedo llevar Durante todo el día Y ahora con estos libros Electrónicos Con el mismo celular Tengo libros Cada libro Tiene una Una enseñanza especial Para mí Me lo regalan Mi madre me ha regalado Muchos de esos Yo misma Los busco Porque veo el valor En ellos No es una lectura Simplemente Trivial Es una lectura Con enseñanza De forma Y veo en oración En fundamentos De tu fe La mayor parte de ellos Tienen base Con citas bíblicas Y escritores cristianos Ahí tenemos Salvador Gómez Que no solamente En escrito También en sus cassettes Cuando eran los cassettes Ahora los Y en medio de los libros Veo el gran libro En la colección de libros Porque sin él Estamos mal Porque ese es nuestro mapa Ese es nuestra guía Y ahora que estamos Pues en el mes de septiembre Que es el mes de la Biblia Un orgullo para nosotros Pues abanderar Que nosotros somos cristianos Que nos apegamos A la enseñanza Y te gusta tu música Y también el rosario Sí Mamá María Para mí es el ejemplo Porque es la mujer Que como quisiéramos Ser como mujer Mamá María Yo ahora que estoy Como esposa Dame tu orientación Como madre Como hija Que fuiste De esos dos santos Y hago también Mención de este libro De hermosas A los ojos de Dios Que trata sobre Proverbio 31 Y así mismo es como el llamado De las características de la mujer Esa María Que ora Que intercede Como nosotros queremos hacerlo Contigo Que has sentido tocado En este momento Con el testimonio de Kilsis Vamos a hacer una Una oración De bendición Antes de irnos Y únete con nosotros En esta breve oración Para ti Te damos gracias Señor Por la vida de Kilsis Por los testimonios Toca el corazón De los que están viviendo Un duelo De los que se han sentido Amados y sanados Hoy en el nombre de Jesús Yo quiero que me acompañes Y repites en tu casa Esta oración Conmigo Señor Jesús Me abro mi mente Y mi corazón A tu gracia A tu bendición A tu sanación Por tu sangre Por tu agua derramada Me abro a ti Señor Jesús Guíame Sáname Y llévame a la iglesia Vive tu vida en mí Te entrego mi corazón Amén Busca una iglesia cercana Busca tu parroquia La parroquia que tengas Más cercana Haz el retiro De la comunidad Betania De casa Betania Haz dinámica de pareja Para que sigas activo En esa vida de fe Que Dios tiene para ti Porque Dios siempre construye Vivencias de fe Y nos vemos la próxima semana No nos pongas en duelo Esperamos tu sintonía La próxima semana En vivencias de fe Kilsis Que Dios te bendiga Esta es tu casa Y veamos a ver Con quien es que va a jugar Daniel Próximamente Que Dios te bendiga Amén Muchas gracias Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Este cafecito Este cafecito Que tiene aroma a Cristo Aroma a su presencia Este café me hace recordar Escuchando el testimonio De Kilsis Al monte La palabra de Job Capítulo 1 Versículo 20 Donde Job dice Luego de un momento difícil Desnudo salí del vientre De mi madre Y desnudo A Dios volveré Dios me lo dio Dios me lo quitó Bendito sea su nombre Y eso fue lo que pasó En la vida de Kilsis Al monte Ella creyó esa palabra Sabe que de Dios Es que no viene Toda ropa Toda protección Toda bendición Y que cuando todo Parecía perdido Cuando todo parecía roto Entregó su corazón A Dios Lo bendijo Y bendiciendo el nombre De Dios Dios la reconstruyó Con una nueva familia Pero sobre todo Con un nuevo corazón Que Dios te bendiga Ábrele tu vida a Dios Y deja que Él te sane Que te reconstruya Y te llene de bendiciones Que extienda tu territorio Hasta pronto Y te queremos ver Aquí como siempre En Vivencia del Pueblo